¿Cuáles son las historias que ustedes van a encontrar en Pesquisa? La investigación científica que producen aquí los investigadores de la universidad. Son historias de todas las disciplinas, de todas las facultades. Encontrarán ustedes historias de ranas, historias de arquitectura, historias de teología, que son contadas de una manera no científica, sino más bien una manera muy novelada, periodísticamente, para que ese conocimiento que están generando los investigadores de la universidad pueda llegar a audiencias como sus papás, como sus abuelos, sus tíos, todos sus familiares. Las comunicaciones, ustedes mismos son producto de ese cambio. Ya el libro impreso no tiene tanta fuerza como lo tuvo hace unas décadas. Hoy en día todos somos de redes sociales, de nuevas tecnologías de la información, de consultar por internet, etc. Eso significó que para Pesquisa había un reto y era transformarse, migrar, llaman ustedes, del libro impreso, de la revista impresa hacia las nuevas tecnologías de la información. Por eso es que este año 2017, Pesquisa está trabajando para volver mucho más ágil su página web y no solamente trabajar en la página web, sino trabajar en todos los productos que anteriormente eran solamente un artículo escrito con una fotografía. Ahora los estamos convirtiendo en videos, en podcast, estamos mandando twitters y cada vez estamos conquistando más todas esas herramientas que ustedes manejan perfectamente. Desde hace un poco más de dos años los invito a que se asomen a la página web de Pesquisa o que la tengan impresa y abran sus páginas y empiecen a mirar con ojo crítico pero con ojo curioso las historias que se cuentan en la revista Pesquisa. Todos esos comentarios que nos puedan enviar son muy bienvenidos. Ojalá la lean y miren la página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!